Una más Jake Sampdor H.A.M. El Arquitecto Mirala como se siente Hay que se siente caliente Mirala como se siente Hay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Y dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Venga aquí, prende una cambera, la disco está de venta Jake Sampdor Un chumito pa' ti, un chumito pa' allá Para la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí, con su ofro sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirala como se siente Ay, 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 ay Hay que se siente caliente Ay, 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 ay Mirala como se siente Ay, 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 ay Hay que se siente caliente La pierna está buena Es pa' ver y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Pégate y prende en cambrera La disco está reventada Hey, sangas Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá Para noches así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí, con su ofro sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Mírala cómo se siente Ay, ay, ay Hay que se siente caliente Ay, ay, ay Mírala cómo se siente Ay, ay, ay Hay que se siente caliente La pierna está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Pégate y prende mi candela, la disco está reventar La pierna está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a mirar Pégate y prende mi candela, la disco está reventar Pégate y prende mi candela, la disco está reventar Pégate y prende mi candela, la disco está reventar